Que habla sobre esa niña que está por ahí también, que es el milagro que Dios hizo en mi vida. Entonces yo doy testimonio también donde vos lo digo, que yo creo en un Dios de milagros. Y que ahora no le hagas milagros que había en la Biblia, no quiere decir que Dios no sea el mismo, que Dios no haga milagros. Son otros tiempos, otras formas, y como nos tenemos que someter a Él, pues Él lo hace cuando Él quiere, cuando Él le place. Aleluya. Y a Él le placer damos a nuestra niña, que después de 15 años buscando familia, pues el Señor quiso regalarnos este pequeño regalo. Y ayer han visto las vidas de felicidad. Y quiero deciros, animales, que eso que estáis esperando en Dios, que no desfallezcáis, que el Señor en su momento, todo a su tiempo. Yo le decía al Señor, ¿cuándo será el momento que la niña coma sola, se viza sola? Y venía una voz por el Espíritu que me decía, mira, claro, yo te he dicho que la niña llegará un momento que se atenderá sola, que se vestirá sola y comerá sola, pero en su tiempo, ahora, ¿no? Entonces yo te digo, por la fe, me lanzo a decir, hermana, que si estás esperando algo, aquí tienes una petición, que esperes en su tiempo y en su momento, Dios lo hará. Y que siempre vivas feliz en la voluntad de Dios, gozando de lo que tienes, gozando de lo que hay alrededor tuyo, que disfrutes de cada pequeño detalle que te regala la tira del Dios, aleluya. Y este cuándo va a hablar de que Dios hace milagro, de que vamos a declarar que viene un milagro. Y vamos a creerlo, que viene un milagro como una lluvia fresca. Y viene esa lluvia, aleluya, en un lado de esa iglesia, de alegría, de emoción en el nombre de Jesús. Hoy he venido a recordarte lo que ha dicho sobre ti, que eres su Hijo y que eres más que vencedor, que cumplirá su voluntad. Hoy he venido a recordarte lo que ha dicho sobre ti, que las casetas sobre tu vida no vendrán, y que todos tus años seguros en él estarán. Hoy he venido a recordarte lo que ha dicho sobre ti, que eres un milagro como una lluvia fresca. Hoy he venido a recordarte lo que ha dicho sobre ti, que las casetas sobre tu vida no vendrán, y que gateway no vendrán. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos días. ¡Pobre Cristo Vélez! ¡Pobre Cristo Vélez! ¡Pobre Cristo Vélez! ¡Pobre Cristo Vélez!